hola amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estamos otra vez en fichescu 2018 vamos a cambiarnos un poco vale ya que pues no y primero vamos a matar algunos vale para que vengan policías vamos a matar a éste éste siempre te quiere coger el hacha y vamos a bañar y vamos a bañar nos vale porque estamos manchados de sangre bien ahí vienen ahí vienen más estudiantes ahí es una horda de estudiantes o sea esto es como ir a un plazo de clãs pero que alinean a la policía ahora va a venir el minituto de como el minitutorial de como ir allí a esto a eléctrico bien necesitamos este gato vale esta cabeza de gato y pues necesitamos y podemos volar podemos volar y como ven ahí tenemos vale es que podemos ver desde aquí hay policías no están viendo y pues ahora dejamos caer no dejamos caer no se deja el caer ya trae esto hace ruido y con esto vale esta es la única manera de poder acceder al mar vale y poder acceder al segundo de finales y ve ese que tenemos así pues si intentas pasarla vamos a investigar el victimario para bajar lo tenemos que dar a la equis de pando puede jugar mediante mando soltín sin configurarlo con controles no te deja pasar pero lo raro es que vamos a matar esto aquí no te puedes quedar todo el día parado como si fuera no mira yo voy a esto a cama aquí en la escuela ahora vamos a matar vale la vista en mi caso lo voy a dejar en el huevo con mi huevo vale no sé por qué lo voy a dejar en el huevo con mi huevo no sé por qué aquí 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 ya 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 pero esto es la esto es la teña bueno aquí ya está no sé uno de los colegios de Japón vale es que es bastante grande lo cae ahí vamos a coger una katana una katana yo hizo me vas a disparar o no que rata aquí es que no te dispara vaya policía es que yo la despido directamente es que me tiene no sé no sé no sé es que se matan que está alargado yo lo siento mucho polis pero y 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 vamos a matar a los estudiantes que me tienen hasta el culo pero bueno no es que se me intentan escapar de la policía pero personas con el teléfono en el colegio esto es la monda tío este con el colegio, este con el móvil y encima no hay profesora, si es que vigila nadie esto, esto es la monda y esta, no la ha matado oye me llenaba azul o que pedo amigo soy yo es que soy azul como morir en el colegio esto es una irresponsabilidad de los padres que no creo que vamos a tener que bañarnos en breve esto es la monda tío y ahora se me escapan todos aquí y y la clase pues se parte de la risa es que hay gente que aunque hay un terrorista aquí no se van del colegio el colegio es lo primero aunque hay un terrorista aunque estemos en la tercera guerra mundial todo el colegio el responsable mamacuevazo pincha uvas perdonen, perdonen bien bien esto ha pasado con el personaje bien y este, que tiene que ese sí esa la monda eso es la monda ufff ay porro pero que yo soy muy fan de los polis a mi hijo pero yo que he hecho vamos a seguir los policías los policías estos no no se mueren nunca esta oye esta es una miedica peum 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 esto esto ¡Suscríbete! 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 ¡Y azules! ¡Ya, nada oscuro! ¡Dlejar al...! ¡Ya, ya! Casi me ha pillado el policía No hay igual Dejar No veo nada Aquí no hay nadie Se me antojó el caprichito y mira Vamos a ver el piso de arriba Esto es una noob Noob Aquí no hay nadie Para mí Quiero ir A ver que podemos llegar a la pelota Que vengan más Que me estoy cansando Me estoy cansando ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy así, por detrás Me gusta hacerlo por detrás Me gusta pincharte por detrás La bibliotecaria Les he hecho un favor a los alumnos Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Si quieren parte 2, vale Bueno, parte 3, se dice No se olviden de darle like a este vídeo Y a la campanita Hasta el próximo vídeo